Hola chicos de youtube, sean bienvenidos a este nuevo canal, pues esta vez salimos de Ecuador y estamos de regreso a Colombia y nos quedamos en este lugar porque los horarios de salida acaban de trabarse, ok? y bueno entonces nos tocó quedar acá a averiguar a ver que pasa, es que antes de comenzar les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis contenidos, sin nada más que decir, comenzamos! Estamos en Pasto, ay eres chistoso, estoy grabando, mira parece un Cui no, no se ni si y ahora como corto Estamos con mucho calor Bueno chicos de youtube nos acaban de informar que si hay vía todavía así es que nos estamos dirigiendo a esa vía alterna así es que tenemos que llegar lo más rápido posible o si no pues nos podremos quedar parados, estamos justo en esa parte, poniendo gasolina, todo aquí todos, aquí estamos, aquí está la Nicola, aquí está la Suri, y Spy, consejo miren mucho las noticias, si señor, cuánto? es lleno, listo sí señor, ahí está bien, muy lleno que Mike, tenemos que dirigirlos muy rápidamente chicos, voy a pausar el vídeo hasta aquí porque mi cámara sólo tiene 5% de batería y se me va a apagar, es que voy a intentar cargar la cámara para poder grabar lo que ocurrirá más adelante, es que esperenme por favor así es que cargaré la cámara, ok? no tengo batería así es que nos vemos más después, ok? nos vemos. Bueno chicos youtube en este momento vamos a llegar al trampolín del diablo, ya pasamos del trampolín de la muerte que está por allá abajo, y vamos a llegar al trampolín del diablo que va a quedar no sé cuánto, porque la experta es ella que sabe, porque saben dónde quedan, vamos a llegar y les voy a mostrar las vistas que aparecen acá, lo siento que esté un cristal aquí pero no está dañado así que les voy a mostrar. Bueno chicos cuando estemos en la cima les voy a mostrar, pero es una imagen muy sorprendente, es el camino, miren acá se están moviendo, nos tocó desviar por esta parte gracias a que no teníamos ningún camino chicos, como podemos ver ahí estamos todos nosotros, es una montaña, wow que bonito, no chicos aquí estamos en un atrancon por acá, estamos en medio viaje pero nos acaba el atranconazo, no cierto? oficial suri, mira como podemos por allá, estamos con la cara, algo tiene en la naricita, la diarina ahí bajando, entonces en esta parte estamos en todo atrancon, como podemos ver del final hasta el inicio, y todo esto fue que venimos ok, todo esta parte, aquí podemos ver que hay como un centro o algo, mi menino me lo dice verdad? entonces ahí estamos, no sé qué es lo que habrá pasado pero, se dañó un carro con ustedes, le hablas diarina menos, está viniendo alguien para atrás, hasta con todo, bueno entonces pues, estamos aquí en nuestro pinche troncón, a ver por si se pasa, y para seguir continuando, con nuestro camino, hacia Mocoa, de camino a Mocoa, mira ya están acaban de, ya se acaban de subir, hacia tú, vamos a darle rápido, córrele que ya acaban, de habilitar la vía, vamos a subir y vamos a grabar, cuando estemos en Mocoa ok, espérennos por favor, no sean impacientes, y ya vamos a llegar a Mocoa, vamos a comenzar el viaje, hacia Bogotá, Cali Bogotá, Cali Bogotá, lejismo, adiós Ecuador, adiós Ecuador, adiós Ecuador, para en Cali, aunque no queremos ir para Colombia, si, pero adiós Ecuador, ok, en 200 metros, en 200 metros, mantente a la izquierda, y luego, en la redonda, toma la segunda salida, en la redonda, en la redonda, Huila, ha sido, un lugar arrocero, así es, porque hay muchos arroceros, y les voy a mostrar el camino, así que, espérenme, un poquito, ahí estamos, ahí está el camino, ahí está, ahí está, Yari, ¿tienes agua? Sí, bueno, estamos con todos, con la Yari, también acá, nos estamos dirigiendo, hacia Bogotá, nos falta, nada más y nada menos, ok, 5 horas más, para viajar, y ir hacia Bogotá, mientras voy a bloguear, un poco esta parte, también está grande, es solo, casi solo, mal, vamos a vivir, hay carros, no está tan solo, es por acá, vemos este lugar, por aquí, en esta parte del espejo, no sé si lo logran ver, pero es un lugar, bien bonito, común, un lugarcito, bien bonito, también viene por aquí, disculpen, si no me escuchan, lo que pasa, es que hace mucho ruido, el viento, bueno, estamos por acá, vamos, vamos a ver, ay Dios, que pasa, ay Dios, como podemos ver, ya estamos por aquí, mira este lugar, tan hermoso, tan precioso, bueno, pues, vamos a, voy a cortar hasta aquí, y voy a grabar, cuando estemos, a punto de llegar, cerca de... no, mira, ah, 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 Gracias por ver el video.